Buenos días amigos y suscriptores de YouTube, quiero hacer este video sobre lo sucedido ayer en las instalaciones de YouTube porque ayer mismo hice un live stream, pero el live stream se cortó y no, o sea, no concluimos en nada la idea era informarlo en el momento, fue algo que sucedió en YouTube, sé que no es la primera vez que sucede un acto como esto yo no cubro cosas como estas, pero me imagino que como estaba relacionado con YouTube, muchos de ustedes me comenzaron a preguntar y yo decidí irme en vivo, pero ahora quiero continuar hablando de esto, quiero compartirle lo que sé quiero también tener una reflexión y dar mi opinión sobre lo sucedido ya sabemos mucha, tenemos mucha información de lo que sucedió, afortunadamente no hay muertos todavía tenemos tres heridos, cuatro con la persona, con la sospechosa quien hizo, llevó a, llevó a cabo esto se cuenta también, por eso que dicen que son cuatro, pero en verdad son tres, dos mujeres, 30, 30 años y un hombre el hombre está mal herido, las, una de las mujeres está herida seriamente y otra no está tan herida como digo, afortunadamente no hubo muertos, no se califica esto como un mass shooting en los Estados Unidos porque mass shooting es cuando es más de cuatro muertos o cuatro heridos y ahora, o sea, sin contar la sospechosa, entonces como ahora son tres, no se califica como un mass shooting pero la persona que lo hizo era, era eso que quería hacer, ok, era, era, era ese el plan aunque no, no lo pudo llevar a cabo, no sé, se mató antes de tiempo aquí ya la identificaron, yo tengo aquí abierto CNN, en todas las noticias está la foto de ella yo no quería mostrarla, pero aquí está, yo no, no la voy a tapar, esa es la foto de esa persona primera vez que es una mujer que hace, bueno, no primera vez, sí, porque escuché que el 4% de los ataques desde 1964 hasta hoy es de, de féminas que lo llevan a cabo, entonces no es primera vez pero son muy pocos los actos de este tipo que lo lleva a cabo una mujer ahora, ¿cuáles fueron los motivos? y por eso es que quiero hacer este video ¿cuáles fueron los motivos de esta persona para llevar a cabo este, este ataque, este mass shooting? hay muchos reportes que el, la persona que estaba herida, que, que, que era novio de ella algo por el estilo y no, yo pienso lo que yo he visto y creo que ya cuando la noticia se vaya desarrollando más vamos a llegar a esa conclusión de que no es que tenía ninguna relación con las personas que están heridas sino que ella simplemente estaba molesta a YouTube en general por lo que fue, por, por la desmonetización de su canal o, bueno, sí, la desmonetización de su canal y también las pocas visitas que estaba recibiendo su canal muy loco, de verdad, muy, cuando yo leí la noticia esta mañana, aquí son las 7 de la mañana yo la leí como a las 5 de la mañana, me dio escalofríos porque muchos de ustedes cuando yo estaba en el livestream ayer, estuvieron diciendo eso en forma de broma y sé que en estos momentos no se puede hacer broma y todo, yo le estaba ignorando esos comentarios pero es muy loco que, que sea por eso, o sea, a dónde estamos llegando como humanidad sé que este tipo de cosas no suceden en, en nuestros países, pero, wow, o sea, tiene un motivo y es un motivo estúpido, un motivo muy estúpido, o sea, no, por lo menos, en, en un sentido, digamos ese tiene un motivo porque el de, el de Las Vegas todavía no sabemos por qué fue el de, el de Florida, que acabó de suceder, tampoco se sabe, o sea, se dice que tiene algún trastorno pero este no, este era una, una youtuber, una bloggers con varios canales y sentía de que YouTube estaba desmonetizando sus videos si no lo dije, si no lo dije, este video va a estar desmonetizado obviamente, ayer hizo un livestream y por defecto el livestream subió monetizado hubieron ciertas críticas en Twitter y yo no le hice caso porque yo no lo moneticé sino que por defecto se monetizó, tan pronto el video estuvo, estuvo live en YouTube o sea, tan pronto el video subió a YouTube, le quitamos la monetización o sea, no me interesa, no, no, no es bueno y sé que también YouTube lo va a desmonetizar entonces, quería hacer este video para informarle eso aquí hay varias noticias, a ver, CNN está reportando sobre eso, ya ella había hecho a sus familiares le había dicho de que odiaba la plataforma, de que odiaba YouTube de que YouTube le está quitando, le está desmonetizando sus videos y también quitándole visita cuando YouTube te desmonetiza tus videos tus videos no son promocionados de igual manera y entonces, yo comencé a investigar obviamente, todas, encontré su página de internet si usted busca un poquito la puede encontrar yo aquí no la voy a compartir, no la voy a promocionar pero, si usted busca un poquito la puede encontrar porque cualquier sitio de noticias están pasando su página de internet tiene Telegram, yo entré a verlo vi los videos de ella, no sé, no lo entendí muchos de los videos no vi algo así tampoco malo le borrán su Instagram, le borrán su Facebook le borrán sus cuentas de YouTube, como pueden ver por el tipo de contenido que tenía o porque en esos videos ella se quejaba también de YouTube y decía cosas que iba a hacer entonces, aquí está su página como ven, tenía muchos canales aquí lo estoy poniendo en Blurry para que no sepan cuál es la página pero en esta parte de aquí ella está explicando ¿para qué muestro esto? no es por darle promoción a ella ni por simplemente mostrarla sino para que ustedes vean que estas son las razones por las cuales ella lo hizo está mal, obviamente está mal o sea, en qué cabeza cabe que tú vas a molestarte tanto y vas a ir a matar personas que en primer lugar no tienen que ver con eso y en segundo lugar tú vas a perder tu vida porque si no si ella no se hubiese matado ella iba a estar en cárcel de por vida imagínate aquí ella está quejándose de que 300 mil visitas le dieron 10 centavos o sea, está mostrando sus analíticas y tiene muchos tiene como 4 canales aquí 2 millones 3 millones de visitas en cada canal y 3 mil 8 mil suscriptores y ahí se está quejando y aquí pone en sí para como que para para mostrar su disgusto pone aquí de que Casey Nesta habló de eso de que de que YouTube está desmonetizando los videos y pone más videos aquí de que están desmonetizando y varios videos que no están disponibles ahora YouTube borró todos sus videos eso no no sé si estoy tan de acuerdo con YouTube en que lo borre porque he visto otros más churin un joven que mató a muchas personas hace unos 3 años yo recuerdo no recuerdo ni dónde pero yo sé que yo fui a YouTube y vi sus videos donde él estaba hablando de lo que él iba a hacer y todo eso y a esta persona le borraron todas sus redes sociales tal vez sea una nueva medida de YouTube de hacerlo pero wow yo solamente quería reflexionar en eso hablar de los motivos y obviamente no son no son no tiene lógica esto está muy loco el mundo está muy loco Susan CEO de YouTube dijo no hay palabras para describir qué tan horrible es tener un tirador activo en YouTube hoy nuestra más profunda gratitud a los agentes de la ley y a los primeros en responder por su rápida respuesta porque acogieron muy rápido nuestro corazón va a los heridos y a los familiares de hoy a los heridos que fueron impactados hoy we will we will come together vamos a venir vamos a reunirnos para curarnos como familia Tim Cook también dice aquí todo el mundo para todos en Apple le mandamos nuestra simpatía y soporte al equipo de YouTube y Google especialmente a las víctimas y a los familiares obviamente yo también le mando la mayor simpatía y espero que se recuperen espero que no no estoy o sea estoy un poco mejor que no no hubo muertos que pudo haber muertos ustedes saben que sí pudo haber muertos pero no hasta ahora hay una persona que está en críticas condiciones pero esperamos que esta persona pueda recuperarse así que esto ha sido todo por este video quiero saber en los comentarios aquí que usted piensa de esto quiero continuar la conversación y obviamente estos no sé no muy muy loco está todo esto eso ha sido todo por este video Marciano Tech cierra sección